Hoy te alabo Un grito de jubileo Aleluya Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha salvado Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha cambiado No soy el mismo de ayer, nueva vida Él me ha dado No soy el mismo de ayer, de su amor Él me ha llenado Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha salvado Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha cambiado No soy el mismo de ayer, nueva vida Él me ha dado No soy el mismo de ayer, de su amor es de ayer Es por eso yo le alabo, es por eso yo le sirvo Dando palma, dando palma, busco su presencia Es por eso yo le alabo, es por eso yo le sirvo Dando palma, dando palma, busco su presencia Porque ahora conozco que Jehová levanta Y ahora conozco que Jehová levanta Y ahora conozco que Jehová levanta Y ahora conozco que Jehová levanta Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha salvado Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha cambiado Gozo, gozo tengo yo porque Cristo me ha llevado No soy el mismo de ayer, nueva vida Él me ha dado No soy el mismo de ayer, de su amor Él me ha llenado No soy el mismo de ayer, nueva vida Él me ha dado No soy el mismo de ayer, de su amor Él me ha llenado Es por eso yo le alabo, es por eso yo le sirvo Dando palmas, dando palmas, busco su presencia Es por eso yo le alabo, es por eso yo le sirvo Dando palmas, dando palmas, busco su presencia Es tu espíritu, es tu espíritu Dios mío Lo puedo sentir en mi corazón Lo está consumiendo el Padre No puedo resistir, no puedo resistir tu presencia Aleluya Dime quien vive, Cristo vive, Dime quien salva, Cristo salva